¿Qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon no es más que la proliferación anormal de células de la capa superficial del colon. Esas células se van reproduciendo de manera, digamos, descontrolada y pueden incluso migrar a otros órganos como el hígado, el peritoneo o hasta los pulpones. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Y lo más importante que hay que decir sobre los síntomas es que cuando hay síntomas hay algo. Entonces, la herramienta más importante que tenemos es la prevención del cáncer de colon. Los síntomas del cáncer de colon son cansancio por sangrado y anemia, sangrado visible. Pues síntomas de dolor y obstrucción, dificultad para evacuar, sensación de bulto perianal. Esos son los síntomas básicos de una enfermedad, de un colon o de un cáncer de colon avanzado. Si usted tiene cualquiera de estos problemas o cualquiera de estos síntomas, sobre todo si tiene más de 40 años, no dude ni por un minuto en consultar al especialista. En el Hospital de Clínicas Caracas podemos brindarle la ayuda que usted necesita si sospecha que tiene cualquier patología de alcohol.